¿Qué tal? Buenos días. Me encuentro en las canchas de la cohetería, en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Este es donde el sitio, pues mañana el alcalde de Puebla, Luis Van Serrato, es donde realizará su último informe de actividades como presidente municipal de Puebla. Aquí se espera la presencia de unos 1,400 invitados. Esta es la cancha de fútbol 7, digamos, de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, de la cohetería, donde fue habilitado este escenario, donde el presidente municipal, Luis Van estará rindiendo su informe de actividades. Observamos al fondo 12 enormes pantallas y este escenario de por lo menos 50 metros de largo. Y justamente la sillería, donde, bueno, pues estarán los aproximadamente 1,400 invitados a este evento a realizarse, repito, mañana 15 de febrero.